En el año 1901 nace la iglesia pentecostal en Estados Unidos de la mano de Charles Paran y de William Seymour. Lo que eran, eran trinitarios. Ellos creían en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero en el año 1914, también en Estados Unidos, nacen los pentecostales unicitarios, que son más conocidos como los solo Jesús. Ellos solamente creen en Jesús, no creen en el Padre, y terminan haciendo una dualidad porque creen en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y la diferencia es que ellos dicen que al bautizar en el nombre de Jesús, y no en el nombre de la Trinidad, como dice Mateo 28, ellos dicen de que son salvos. Y los que no están bautizados en el nombre de Jesús, están perdidos. Por eso, ellos terminan jactándose de que dan la salvación a la gente bautizándolos en el nombre de Jesús. Pero la Escritura nos dice de que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe.